Ya estamos ahí en el anticipo de lo que va a ser seguramente el festejo del Día del Estudiante, también el sábado, que cae un fin de semana, pero en las escuelas ya hay, viste, como un hervidero. Ya los chicos tienen otro espíritu, ¿o no, Luciana? Exactamente, estamos aquí frente a la Escuela Avellaneda para hablar con algunos de los alumnos. A ver, ¿cómo te preparás para este 21 de septiembre y de la primavera? Eh, bien, esperando el calor, ¿no? ¿Tenés planificado algo con amigos? Eh, y está la estudiantina ahora, la semana que viene, así que... ¿Qué es lo que van a hacer? Y vamos a jugar torneo de fútbol, pasar un buen día en la escuela y todo eso, así que... Bueno, esperando con ansias. Me imagino que debe ser uno de los días que más disfrutan acá en la escuela. Sí, porque no hay clase. Se divierten, se distienten, están con compañeros. Sí, 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 la pasamos muy linda. ¿Y eso quiénes lo organizan? Acá en la escuela. Ajá. ¿Alumnos qué? ¿Vienen ahora a la mañana o a la tarde? Eh, los dos turnos. ¿Disfraces? Le ponen toda la onda, obviamente. Sí, olvidate. ¿Disfraces se pone? Eh, no, no, no. Jugamos a la pelota, jugamos torneo de cartas, pero disfraces no. Actividad es claro, para distenderse y pasarla bien. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Bueno, ahí teníamos uno de los chicos justamente. Mirá, acá hay otros que se quedan en la puerta. Vamos a ver, a ver si se animan a hablar. Se van. Hola, ¿cómo estás? ¿Preparada para lo que va a ser el 21 de septiembre y es la primavera? Sí. ¿Es una fecha que esperan acá en la escuela, con la estudiantina? Sí, bastante, para jugar voley. Ajá. Para chicar voley. Pero yo... Escuela de por un minuto. Ah, ¿vos vas a mirar en esta oportunidad? Sí, yo únicamente voy a ver. Sí, ¿organizan todo entre ustedes? ¿Cuándo arrancan, digamos, a organizar todas estas actividades? Esto se organiza desde principio de año, creo. Mirá. Entre los preceptores y el centro estudiantil. Un trabajo en conjunto, como decíamos, súper esperado por todos para tener una jornada para distender. Sí, obvio. Además ya está llegando el calorcito. ¿Cambia un poco la energía acá? Sí, bastante, bastante. Hace bastante calor. Estamos hablando de las actividades que hacen. ¿Qué pasa con la comida? ¿Cada uno trae alguna comida o tienen algo preparado acá desde la escuela? Acá en la escuela venden comida y si no van al comedor. Y si no hay chicos que se traen su comida. Variado el asunto. Sí. ¿Qué pasa con la música? Ahora que te dejamos entrar a la escuela. La música en la escuela, Lu, también. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque llega la primavera y uno empieza a poner un poco de música, porque toca la guitarra, algún cachengue de fondo. ¿La guitarra? ¿La traes acá a la escuela? Sí, los jueves, más que nada. Mirá. ¿Tienen los jueves en particular? Y los jueves tenemos talleres, entonces me da tiempo entre teoría y talleres tocar un rato. ¿Para distenderte un rato? No, más que nada para practicar, por ahí alguna canción nueva que estoy sacando o sacar algo nuevo. Más que nada, propio. ¿Y cómo te preparás para el 21 de septiembre, día de la primavera, aquí en la escuela? Más que nada, no sé si voy a venir, tengo algún... Pero está la estudiantina, ¿o no? Sí, pero no soy mucho así de fiesta. Me gusta más estar tranquilo en mi casa y haciendo las cosas que más que nada me gustan. Como por ejemplo, estoy... Yo tengo un tallecito de reparación de guitarra. Entonces, por ahí tengo algún laburo, todo eso. Más tranqui la pasás. Sí, más que nada, sí. Bueno, te dejamos acá ingresar a la escuela. Muchas gracias. Bueno, mirá, acá están llegando otros alumnos más. A ver si alguno se anima. ¿Cómo te preparás para el 21 de septiembre, día de la primavera? Pero están organizando algo acá en la escuela, ¿o no? Sí. ¿Es una fecha que esperás por ahí para juntarte con amigos dentro de la escuela? Sí, mucho. ¿Qué actividades, por ejemplo, te gusta hacer? Y jugar al fútbol, porque va a haber deportes para hacer un polideportivo. Entonces, ¿estás preparado para pasar una tarde genial acá en las instalaciones de la escuela? Sí. Bueno, lo dejamos entrar ahí a otro de los... Hay unos 7 y media el ingreso aquí en la escuela Avellaneda, muy cerquita de lo que es la avenida. Muchos con cara de dormidos. A ver, vamos a ver si enganchamos. Me sorprendió el Luthier. Sí, bien, más, justo este, ¿no? Así son bachas, sí. El que entró con la guitarra dijo que tenía un taller, debe ser Luthier, no tenía muchas expectativas. Puede pasar también, ¿no? Y viste que no es el deporte. Me parece que los que van a hacer algo de deporte están más entusiasmados con los festejos de la semana que viene. En todas las escuelas se están armando las estudiantinas, porque además es por tribus, viste. Se suman puntos, es el que gana después la competencia en la escuela. Mirá, acá tenemos a otro alumno. ¿Cómo te preparás para el 21 de septiembre, día de la primavera? Bien, lindo. Ya me emociona porque va a estar la estudiantina y vamos a jugar, a hacer mucha actividad. Y la verdad que lindo, va a ser una actividad linda. Vamos a poder pasar una jornada con tus compañeros un poco más distendida a lo habitual aquí en la escuela. Sí, la verdad sí. No va a ser lo habitual acá a lo que hacemos todo el día. Gracias. ¿Es una fecha que por ahí esperás que llegue en el año? Sí, obvio. Siempre esperamos, casi todos esperamos todas esas fechas. Siempre me imagino que se irán renovando, tratando de buscar algún tipo de actividad también para cambiar un poco y que todos los años no sea lo mismo. Sí, obvio, sí. Siempre esperamos una fecha para hacer algo distinto a lo que hacemos habitual. Bueno, te dejamos ingresar al aula, muchas gracias. Entra el mando. Claro, justo ha pasado el 16. Claro, bajaron el 16. Vienen el cole en el 16, que frenan la esquina y entonces ahí ingresan todos. Pero bueno, un poco el panorama obviamente de cómo viven los alumnos aquí en la escuela Avellaneda. Esta previa de lo que es el día de la primavera con esta estudiantina, trabajo en conjunto entre los alumnos, los profesores, los directivos, justo los chicos del centro de estudiantes que estaban organizando. Esto viene a la tarde, nos queda pendiente esa charla con ellos, pero bueno, tuvimos la palabra de los alumnos y como les decíamos, expectantes, ¿no? Por esta fecha me imagino que todo el año estarán aguardando tener esta jornada especial fuera de las aulas, jugando deportes en equipo, preparándose un picnic. Y esperemos obviamente que el tiempo acompañe todas estas actividades al aire libre. Linda mañana, además seguramente les va a esperar si se cumple el pronóstico para la semana que viene. Gracias Lu, hasta luego.